Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Mench. Como del ser humano se puede, por eso lo da el tiempo, no es un título. De todos modos, sí, sí, caracteriza mi trabajo. La dedicación que vos define creo que es educador, porque abarca todas las emociones. Trato de traducir las áreas que vos nos llena a las disciplinas en cómo transmitir ideas que van a ser productivas, fuertes, para entusiasmar a la gente que sean muy importantes. Me mostré el suerte de conocernos en la vida desde muchos años, y te conociste un educador, y también como disertante, porque venís, no solo de las demandas, sino que a nivel del libro, sino que si te estás en tantos lugares diferentes, y en tantos países, con lengua diferente, le vas a dar el instrumento y tu idea, y esas para que tanto necesitamos el libro de Israel. Es una tarea que me encanta, me gusta mucho compartirla con vos, mucha gente no sabe, pero tenemos en común una larga historia, y lo dejamos ahí para que cada uno vaya especulando. Y de todos modos, lo que nos une fundamentalmente desde aquí en Israel, es que hemos traído nuestra actividad sionista desde la diáspora, y somos de aquellos que yo soy privilegiado de poder continuarla con firmeza en la tierra de Israel. No, a todos se eligió esa posibilidad. A mí, por mí, estaba como educador, y que continúe aquí en la universidad, en escuelas, en comunidades, y ahora también en muchos países del mundo, donde puedo conocer a las comunidades, que tanto necesitan la palabra de Israel, que entusiasmo y fortaleza. ¿Qué es lo que tal cual? Tal cual, tal cual... Y te digo más que... Eh... Especialmente, señor Tufo, y yo en la misma etapa de que te veo, realmente te sigo, a la historia de los centros de libros. Me parece que es un poco más de lo que digo, con el punto de la historia del mensaje de la historia, y hay tanto y tanto de los que tienen que tener. Me parece una cosa, porque hicimos una presentación, lo hicimos un poco, ¿no viste? Sin parte incluso. Te diré, ¿cómo y cómo pueden? Porque ahí está la trilogía de pesadores que forjan las instituciones de la sociedad, que se pueden considerar uno o tres libros, entonces, como uno de los que se ponen al robo de quienes, pero se podría cambiarlo o disminuir en ese sentido. Bueno, de los diez libros que están todos en la escritura. Te digo, más o menos quince, me entiende de cómo lo fueron. Me entiende de cómo lo fueron. Me entiende de cómo lo fueron, porque son tan difíciles, pero que uno, no lo que sea, lo que quería, estoy perdiendo para que la gente lo vea. Ese último, el libro, alcanza a donde me hubieron votados en Buenos Aires, en teoría, en Cuba de la escuela. Y esa semana atrás tuvimos dos días, el libro se fue una idea, entonces, donde ven, el 6 de mi libro, y aprovechó para saludar a alguien, para compartirlo un momento. Y la gente te preguntaba, ¿cómo me gustó? No está bien, ¿verdad, no traje? El 2 no habría sido usado, porque... No, no está pasada. Sí, claro, no, no se lo hubiera decirse a él. Pero que vengo a muchos más, pero decididamente no usamos. Sí, seguramente que la gente está viendo, parte de tus libros, de toda tu obra, hace un año probable de ir a mi nueva computadora, que realmente es muy increíble. Es un libro, en particular, de te gusta que sus sonoristas o su periodo, de los demás. Existe las dos que, en combinadas, me atrae especialmente, porque la novia histórica es un género fascinante, en donde va descubriendo dilemas y enigmas de lo ocurrido, y está tratando todo el tiempo de ponerte en lugar del protagonista para ver cómo reacciona frente a esos dilemas. Y es, yo sabía también, la diferencia primero, es el último libro, y tengo el primer que hablo escrito, probablemente, que es Marcos Salinas. Ese es el último libro, por ejemplo, que es muy relevante. A coincidir con un hombre tan grande dentro de la literatura como Marcos Salinas, para que no se compre 24 años en una autógrafa, ¿no? Sí, y como es una... apunta a lo cronológico, te digo, para mí es una sorpresa. Al fui almorzando, en una oportunidad en la casa de Marcos, no hace tanto, o hace bien, alrededor de un año, me cuento acerca de la vida de Aussan Ulfar, que es fascinante, desde donde la mire, es este joven, que murió en 1917, y que murió esta red de espionaje, para desarrollar el imperio otomano de la tía Melisa. Y le digo, para resumir a Marcos Salinas, que nada más que yo no lo entiendo, como este libro todavía no es lanzado desde Hollywood, y es esta vida, esta biografía, y el muy expeditivo que está, respondémonos, nosotros lo sabes que le digo ahora. Me acuerdo que lo pregunté, me está todo por el que yo escribo sobre Aerocontrol exactamente, y yo realmente muy, me conté a la ventana, hace bien, y me ganó a la grande, porque realmente fue lo que sentí en mi vida, y me acompañó todo el tiempo. Pero además la experiencia fue fascinante, porque el crimen de a dos, ya es de por sí una aventura, pero con Marcos Salinas, tu experiencia es mucho más. Ahora sí, ¿cómo apuntaba a lo funcional? ¿Cómo hacíamos? Bueno, uno lo diría, le mandaba al otro, para que lo destilice, más lo que lo rica proponga. El joven, lo volvía, una vez que, un pasado de tres o cuatro veces, este proceso, entonces, con todo, todos los marcos juntos, entramos en Skype, durante algunas horas, lo subimos redondeando, y finalmente cuando ya viajábamos las redes, yo no lo vimos. Y también, porque lo que estamos viendo, creo que la gente está viendo la pantalla, la presentación que se hizo en los cines de Buenos Aires, Marcos Salinas y Gustavo Pérez, y que se habla, y en la relación de los amor que nos manda en Cristo, y lo pasamos, localmente, entre, para toda nuestra gente, en todo el año americano. Entonces, fue un privilegio, realmente, poder haberlo recibido, haberlo visto. Y saben que, como que lo saben, que lo que creía en los cines, y nosotros no podíamos salir, desde nuestra fe, de la ley, de la ley. Sí, también lo recibí, sorprendido. Yo sabía que, después del corto estaba en los cines, pues hicieron un proceso más largo, incluso, que, creo que en el que te descubrí, yo estaba emocionando, y seguí de todo el cines. Ahora, que se difumió, y me sabía que, no tengo toda la tecnología, no tiene la ley, pero, no podía difumir absolutamente todo ese estudio. Tengo. Por favor, eso. Incluso hemos seguido por un día más adelante, parte de una entrevista que tienes en un crimen. No hace mucho justamente he echado el libro, no sé dónde, porque no me recuerdo. También era aquí, que justamente hablaba del libro, que lo presentamos nosotros, que lo muestran aquí para escribir. Bueno, explicó cómo lo había hecho, lo que hemos levantado es una parte. No, pero ahí fue decidiendo. Para mí también fue un gran privilegio ser coautor de la Rápido de la Clique, que más les evidentemente débil, como la autopsia del socialismo, con el que me siento plenamente identificado, pero en el caso de la que me funcó un especialista en la economía del tema. Pero el procedimiento fue muy distinto, porque con Alberto lo que decíamos era, yo escribía, él me respondía, él escribí, yo le respondía, y ahí quedaba. Como es un ensayo puro, el radio de uno que corrigía el paso de que me dice, que luego Marcos le escribía juntos. Entonces uno le había dado a Marcos, y el otro corrigía sobre los párrafos espíritus. Entonces en las páginas de la insabora, salvo que habiese excesivamente subido y que nunca había la obra de Marcos, por la vida, no se reconoce que cada párrafo, mucho menos, está bien estructurado, digamos, condensado, para que resulte una obra a cuatro manos, en cambio, en el autopsia del socialismo, está clarísimo que dice en qué parte va a escribirlo cada uno. Cuando surgió el tema de la novela histórica, ¿de vos pensaste que era hacer una historia sobre el salón? Bueno, comenzamos como un ensayo. Avanzamos una cuarta parte en el sal, lo que resultaba por un lado, más fácil, y por otro lado, más seco. Porque leer una historia, aun cuando le pongas toda la pimienta de eso, y aun volviendo a la vida de Absalom, insisto, es fascinante. Leer su biografía demanda mucho más exigencia del autor, porque ahí había inventado la palabra que tuviera fundamentada biográficamente, y yo me ocupaba de eso. En camino a la novela, abre todo tipo de comportas, y es mucho más fresco el género. Más solo lo subo por la cuarta parte, y ahí desde un nivel liberador de Marcos, que me dijeron, no, el nivel se llamaba, con signo de inversión, Nove, porque, porque claro, estábamos siendo desateados por, insisto, una vida de un hombre que encarnó el romanticismo en la tierra de Israel, en una época donde todo era pantano y mosquitos, y él dedicó su vida a hacer reglas de Israel, diciendo, no pudo ver muchos resultados, pero él, como hombre de la primera vida, y trajo un premetidísimo con el destino del pueblo cubrido, y él dijo que él fuera un personaje universal, porque él conocía muy bien la literatura francesa, y habitado en la paris de la Mere Poe, sin un joven. Entonces él pudo opinar todo esto, de lo que permitía, casi, impedía gritos que fueron la novela. Y creíme que empezaron tantos años, hasta que a Gustavo se descubriera en su libro. Yo diría que él cree que Absolut no hubiera sido recogido por muchos más. Hay alguna lista de una escrita inglés, no centrada en Absolut en el libro, en la novela, pero son muy pocos. De ellos dicen que desde que ha incumplado en la conferencia de que se ha hecho una película, no solamente por el premio de satisfacción del que hubió el ser, por supuesto que eso también es un incendio. Pero te digo, fundamentalmente para recoger esta historia, que de por sí solamente contaba todo el país unán y gato en defensa de los Estados Unidos. No sé a quién está reflexionando con Sol. Es decir, la conversación de nosotros. Vamos a ver que esto es mi vida, a donde viene. Y en un programa de radio, encuentro con un amigo chávolo de suerte, él me pregunta, ¿es es Sol? ¿Pero mi pena? ¿Se refiere a Isabel? ¿Es cierto? Pero es una metáfora rígica, perfectamente. Desde 10 segundos, yo ya no estaba solo desde el principio. Era inimaginable que alguien no trataba de darse, dijimos a mí que nos levantamos contra el poderío Bacanteca. Y como alguien era una pequeña inglesa digital y indica, yo voy a metronar en el periodo de la meditación, que es la vida difícil. Y eso es el periodo de la única. Una cosa increíble. Me hubiera gustado mucho. Especialmente, yo puse a haberle acompañado en la Universidad de Valderrama para la presentación. Cuéntame, ¿cómo fue? Fue fantástico. Porque el novio tenía un gran asunto al principio, pero no hubo ronca. No sé, tuve un gran asunto al principio. Inclusive, no. El novio empezó a la universidad. Estuvo el fundador y el presidente de la Universidad, el doctor Valerio Porto, quien nos presentó, conocí bien el tema, el novio, el libro todavía, pero sí, lo que había leído era el 4 de noviembre, pero fue un acto donde fue fantástico. Y acabamos de ronca, donde escribimos, asuntos realísimos como vos, y yo creo que también lo hubieras disfrutado. Yo he compartido la gente por primera vez, y qué significó la actitud del libro, y qué validez tiene este libro sobre todo, porque presentado en la Universidad de Valderrama, creo que le da la unión a la que le corresponde a nuestro libro, que se preocupa con ellos. Es una historia fascinante que pueden ver, tal vez lo tenemos a mucha gente. Me llamó mucho la atención, justamente, porque no tenemos un auditorio público judío, como decíamos, a la gente, 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 pero la comunidad no va a acabar. Y yo, a la gente, esa actividad diferente al libro, es el momento de la universidad de Valderrama, donde se presenta. Ahora, el 90% de la universidad de Valderrama, de judíos y muchísimos estudiantes, de piedras, es el fondo de la universidad. ¿Consistamos un ámbito? En que, todos, el saludo de plazo. Correcto. Yo con los ámbitos de la universidad, el económico, correcto, está muy formado, ese sí fue un acto, evidentemente, para un pueblo judío, eran todos, pero en una buena parte, en ambos casos, tus hijos venían sin destino. Por ejemplo. ¿Cuál es el que vamos a hablar? ¿Cuál es el que vamos a hablar? ¿Cuál es el que vamos a hablar? ¿Cuál es el control de alguien? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo podemos empezar? ¿Por qué? Solo otro riquínico, es una discusión realista de lo que ocurrió a los conflictos, a los jóvenes, a los jóvenes, a los jóvenes, a los jóvenes, a los jóvenes. que un apóstol es el papel de un tritótico, como decía el perro, y lo que estaba bien, y se suelta en el cien cuantos circunstancias. Había, al área que lo dividía en la manera general, decía el copacitado, y las solas, y yo quisiera votar, y lo que este es un problema, y le decía, no, no es mi camino, nada, no lo iba a ser, no había sido. La biografía de Absalón, tan enictota, a mi me fascinó en un comienzo, y cuando le digo a Marcos, no entiendo como Absalón Fargo, en todo el día de la conferencia, en el sábado del morgue, y en eso, pongámonos, frasaduro. Si, en el principio le debíamos, y revisar, y diseñar la biografía, pero después de un tiempo, y también me di cuenta, y el que era para mí, mucho más. Y para tener una profundidad, en lo que ha ocurrido, lograr que el lector, siquiera con mayor necesidad, que en esa época, no venía más en peligro. La novela realmente, mucho más profundizar en los personajes, entender, la visión de su comunicación, y tratar de ponerse en el lugar de ellos, y eso lo hizo, digo, por resultado, del libro que me hizo, ya lo verán. . . . . . . porque no se lo haré y vuelve a la cumpleaña. Se lo haré más rápido. Ha sido otro partido sincero, por lo que me dio una idea, con esta mecáfora todo me gusta, porque lo hacemos el libro. Nosotros lo hacemos el libro, porque no, si no hay ningún momento, tiene que vivir la parte, tiene que ser tratado, porque es todo lo que se tiene en cuenta, porque no se compran así. Y, 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 con el cine y así. La verdad es que el mar y el marco de los ojos para el mundo, y la vida de los ejemplos, y el marco de los ojos, y el sector de los países, la visita de los familiares, los saludos, los derechos de los humanos, y el mundo que es el mundo, los sueños también. Se logramos y que la ciudad de la iglesia, Y ahora, ok, así está el libro, y nos hemos pasado por aquí, tan pronto, por aquí, sin parar, y luego, la cosa de un logo de diario, y después de un poco de diario. Bueno, volvemos. Eh, confieso que lo había visto, que me pareció hermoso, y creo que lo había la antena compartido con la gente, ¿no? Yo todavía confieso que lo había visto, pero sí. Sí, la verdad, es un documental corto, pero está aplicándoles dos, y creo que lo que sintimos, y no vale el documental, ¿no? Sí, sí, sí. Me gusta agradecerle a la Universidad Americana que ha tomado la iniciativa, alentada, estimulada, por el éxito arrollado que tuvo la utilidad. Y eso, pues, eh, la media de eso fue de 10 mil ejemplares. Tengo contigo un e-mail muy, eh, alentado, creo, si vive Marcos, donde decía, no era. El último libro, el que nos descolocó a dos, fue el que mandó, el libro fue lanzado en la Universidad de 2004, la novia, creo que el 2 de noviembre, no se fue de entonces. Pero ese fue la copia de un intercambio de marcos con la editorial, donde la editorial le dice, si ustedes quieren incorporar alguna corrección, hipográfica en menores, eh, al libro que les salvó ahora mismo con el mariano, imprimimos en urgencias, las palabras, algo que responde, con décima de aprobación. Tan rápido, no puedo creer lo que he visto, lo que yo he recibido, lo que le he creído. Y, literalmente, en una semana siguiente, y esa primera de ellas, y esa primera de ellas, y esa segunda, y esa satisfacción personal sobre el intercambio del libro, y esa siguiente comentaba que, estimulada por esto, el director comenzó a producir algunos materiales, los que están haciendo más, todavía. Bueno, eso es un tema, ¿por qué quiere volver a escribir para seguir en esta serie, no? Sí, creo que es que hay muchos temas que se ramifican de la historia de OZERO. Muchas personas no se hacían preguntas en las presentaciones, acerca de episodios muy concretos que ocurrieron después, porque, de hecho, siguiendo la historia, la historia central de la Primera Guerra Mundial, transcurre vitalmente de la Guerra de los Serías. Quien la narra, son tres personajes históricos, todos, pero quien la narra, su nombre del intercambio, es el que investiga la vida de Ursula Feinberg en 1960, y si se puede tener la historia central, entonces el intercambio y muchos reciban preguntas acerca de la historia de Israel, el contenido de la Primera Guerra Mundial, y la respuesta era así, no, 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 no podemos abarcarlo todo. La segunda presentación, evidentemente, la primera presentación fue un poco más hacia Israel, hacia otros temas. La primera presentación fue un proyecto de corrupción para que no se la ofenda de la Escuela Técnica por la Cristina, y hubo en medio de varias presentaciones, del norte, de las 12, y que se le hicieron una buena imposición para lanzar el departamento. con teoría de la actividad, la segunda presentación fue un proyecto de intercambio. No se le dio a un poco más de esfuerzo en el medio. El proyecto de oro, y perdón, el llamado proyecto también es demasiado, porque después sigue habiendo participaciones, yo ya está en el medio de los marcos participó en otras instituciones. Tienes razón, las penumbres y la interés de las 20 de la gente estaba más enfatizado en el tema judío, así como desde los valores que intentamos poner de relieve en la presentación de la Universidad de Colorado, son los valores universales que sufrió la novela, una exhibición de la juventud, de el hipocúmico, el romantismo de la época de la poesía romántica, del amor por las letras, de lo que representó la Primera Guerra Mundial de la historia de los marianos comunes de ancianos, y en muy pocos le dieron la tensión debida a que esta guerra era la hija que marcó el potencio del siglo XX, siglo XXXIV, porque ese joven que mata al arquitecto de Francisco Fernando Sarajevo y que pone en movimiento al siglo XX, que es un intento que introducimos en el cual somos todos hijos. Todo esto, más junto a los dineros políticos y similares, es lo que compartimos con el público en la primera presentación en el que se dio clase allá era más el tema del renacimiento del pueblo judío, y en el sentido del título de bastantes los cuentos, que definimos quién es su sable, hoy en día el término está un poco en desuso, porque decir mi abuelo judío que no es su sable, es cierto, pero no apunta a lo que quería decir en el término de sus orígenes, cuando hablaba de el tema de la época mandataria, que nacía un nuevo judío, un judío que, no quería pedir, perdón, por insistir, que se ha salido todas, que iba a redimir la tierra y a combatir esto, porque él tenía un horizonte muy lejano, muy exultante, muy impicioso, no siempre los visitaba. Y él, y estamos hablando del 1890, estamos hablando de lo que era la colonia que nosotros mencionamos, que por ejemplo, se preparaban todavía no existían, pero hoy ya las que se siguen mirando en el momento, en el momento de lo que era, si no se lo habían o en el momento, en la que era en esa época, en muchos nobienes, en el que se lo habían o en el momento, en el que se lo habían o en el momento, en el que se lo había o en el momento, en el hecho de que Y eso es lo que me falta como de ventana la lengua. Sabra habla de ese nuevo judío y a usar nuestro concepto el pinoza sabra, que es como sabias una onda, un actus espinoso. Por fuera. Con sabias y símbolo del valor que hay que ver, ¿verdad? Que es a los feroxsítulos. Sí, pero no creo que es un símbolo de lo que para nosotros es el zoolismo. Esas palabras hablan de lo que es tal vez la propia historia del pueblo judío o de que está el moderno de nuestro estudio. Gustavo, el ronche 2, que si puede ser por ahí el ronche 2, no vamos a estar hablando de nadie. Va a ser cuando pueda haber el marco, cuando podamos estar todos juntos y juntar esas mil personas que no tienen que nos escuchar. Y que ustedes pueden ver, lo mismo que he conversado hoy, pero eso lo pueden decir con la gente. Y que lo podamos pasar también, filmarlo allí, para pasarlo a todo el mundo, que lo podamos transmitir. Eh, nos quedan pocos minutos, 10 minutos de la obra que es lo que nos permite, porque es lo que más tenemos sonado. O cada libro en particular es un libro. Las dos reportas son válidas. Diría que tomamos un libro que no está escrito. Y no lo digo, salva de esa naturaleza. No lo digo, no lo digo, porque ya tengo, y todavía no he calmado, lo que podría llamar como una justificación general de mi obra. Con todo, hay muy distinta la parte de la literatura y la parte de la novelística. Te diría que me siento avanzando, y en el tema de Áfaro, cumpliendo un viejo sueño, y que para cual no tuve suerte, pasaba con Marco Seguinis a estos enemigos, y se le toló, 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 y se le toló. Y se le toló y le toló, y lo que si le toló, y se le toló, y el ser humano lo pudió, y creo que Counter ha sido relieved. Sí, Sé que el mismo conductor, salvo quizás en autóxido socialismo, como que es una, en vez de entrenarme en algo que no es tan necesariamente un vínculo relacionado con los judíos, aunque para mí todo está relacionado con los judíos, pero el libro conductor, ese vínculo entre los judíos y los judíos es porque no atraviesa un vínculo tan misterioso que ha tenido un pueblo judío con sus médicos, una creación que no siempre ha sido respondida con amor y afecto y valoración, por lo menos, en términos muy suaves, este vínculo siempre es emotivo, porque es lo que está presente en todos los libros, o sea, en las partes más negativas, en las folias de información por muchos editores y en diferentes países, pero en las partes más positivas probablemente en la estrategia de grandes pensadores que forjaban las ciudades del occidente. Yo creo que en realidad, comenzamos a conocerte como un judíofóbico, y creo que siempre ha marcado mucho el pensamiento de todo el periódico, pero después empezamos a ver que existe también mucho más positivos, y se puede llegar a una intensidad del socialismo, de un tema tan particular, que no vamos a seguir manipulando para no salir en ese sentido. No, no se ha dicho lo políticamente incorrecto, porque no hay que salir en ese sentido. Alguien quiere decir que ha pasado tan ilusión como el Sabra, o sea, un poco de la familia del Patero, con la voz. Gracias por plantear la atención también. Diría que este vínculo de lo judío que no se hace tan ilusión, pero no se hace tan ilusión, de la manera como el fin de mi vida, con más guía, con más dulce, con más mala, con más profunda, porque ahí están los frutos reales de lo que el pueblo judío pudo hacer encarnado en este joven. En Israel, por ahora, no hay muchas maneras, supongo que a partir de distintas cidades de la ola, y la verdad, está muy invitada, ya puedo dejar un gusto. Con todo gusto, porque la gente lo está pidiendo. Así que ocupate de ese sentido. Sí, ¿cómo lo haces? Necesito que me traeré de una persona, pero no hay que hacer nada para comercializarlo a la como se debe, pero que va a ganar un salario. Esperemos de ese sentido. Nos vamos despidiendo, porque ahí vamos al final. Nos quedan dos cosas que tienen que ver con la ley. Quiero contarles que tenemos un libro de vida cambiada a partir del día 2 de enero, con el cartel de subaniles allá, para descansar, para pasarlo bien. Y tenemos un concierto internacional de guitarra en el ciudadano, por ahí en Israel, y esta vez volviendo ahí, vamos a tener sede en Rana, ¿no? Y los maestros internacionales que creo que están funcionando, uno de los más importantes y más importantes del equipo en el mundo. Estar con nosotros es un maestrero. Así que esperamos mucha gente y los italianos. Y el último, va a saber que esto va a ser el 19 de febrero. Y eso vamos a preguntar a nosotros, porque es un festival internacional. ¿Qué es tu música? Música clásica, música judía, y todo. Realmente vamos a ir con música latinoamericana también. Bueno, nos despedimos hasta el próximo programa. Gracias a Gustavo, gracias a nuestro corazón. Ayúdame, a todos ustedes, a todos ustedes, por favor, Gracias por ver el video.